Hola chicos acá de StarMetros 2, un nuevo video, estamos con CanX y el Tyson en Counter Strike, van a saludar, ¿no? Ah, pero ya tiene practicado ese saludo, ¿verdad? Claro, estamos jugando carrera de armamento o juego de armas en Counter Strike Sí, sí, aquí colgándome de la fama de Israel Ah, sí, les voy a dejar el canal de estos dos desgraciados en la descripción para que vayan a suscribirse Y el Tyson en Dislike, me creo Guys, armés Si te gustó, ¿cómo lo maté? Muchísimos lag Es que el internet de CanX es somaliano Vea, 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 los dos ahí, seguiditos Es que vea, llevo muchísimo lag Muchísimos lag Muchísimos lag Lo que me mató, me mató, Xolo ¿Ustedes saben que en dónde están? Ah, ¿están conmigo? Ah, no, está ahí, ¿dónde están? El otro Xolo, Simeone, sí se mea el Simeone Ah, qué asco de campero Ah, qué asco de campero Es que su que mueva el mouse y no ve una... El arco mueva un... Super nervioso Loco, ¡ay, loco! Lo maté ¡Ay, loco! ¡Loco! ¡Ay, boludo! ¡Cholo me mató así otra marica! ¡Cholo me mató así otra marica! Eh... Rectángulo, boludo, lo maté Mira, este perro si está bien de la cabeza, ¿o qué? Caño, cañado, o gao, a veces ¡Ay, su madre! Yo almorcé, terno Yo que me he almorzado A eso de las... De las 2.34 lo almorcé Yo que almorcé como a las 1 de la mañana ¡Ah! ¿Ahora la comida? No entendí el chiste, ¿no? Siempre toca especificarle ¿Cree que le cuente un chiste que de verdad sí le va a dar risa? A ver ¿Qué es azul y huele a pintura? Pintura azul ¡Ah, pero sí se lo tira! Es como un maricón, ¿no? Pero no se lo sabía Oye, no, no Pues usted me lo había dicho, pero no me acuerdo ¡Ah, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre me lo dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Tres mochazos a ese botín no se murió! ¡Ah, quién fue la de ratas! ¡Ah, vieja! ¡Perdón! ¡Oh! ¿Quién va de primeras? Yo... Yo soy el que se ve... Yo soy el que se ve rofe de mi equipo Una molécula de canonela Me dio muchísimo lag El Cholo, güey Ah, yo Ah, qué negro Uf, mal Es que nada que por aquí lo mato Me no le meta a mi barrio Ah, que tiro Es que me pego el chino Uf, this is mice Ah, hay uno campeando Ay, mi se arma casi se chupa ahí dos balas Oh, y otra vez Los dos ahí seguiditos, vean No, es que ustedes están enamorados por el destino Siempre es un Uh, doble Uf, un cagapo Ya, que hora de este, mami, me cojo un enorme ventaja Ay, ay, ay ¿En qué arma va, eh? Ah, chata Eh, voy en la... Uf, escármica Ah, ah Uf, pues re adelantado Y ahora Mira, pero eso me ha quedado, me escogieron un arma Ay, Jonathan ¿Qué pasó? ¿Para seis armas? Ah, qué chupón Pero si solo me dio una bala Ay, si está disparando como un animal, eh Ay, ¿quién fue la rata que chupó, escopeta? No, pero venga, 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 venga No, como así Todas esas balas que chupó esa perra Ah, ya se manda ya Ay, no Ah, es que era el Jonathan Oh, qué campero, güeyon Siempre era un campero y es el Jonathan, parece Ay, no, yo ya estaba muerto Es que ese Jonathan campea como un animal de monte ¿Qué va? ¿Usted me enseñaste a jugar así ayer cuando estábamos jugando con la... De este animal Con las tiquis Eso es jugar tag Con las tiquis Cuando la apostamos Ah Por fin mató a uno que es así Desgraciado ¿Ya pasó a esta perra o no? ¿Cómo así? Parce, sí, qué lucho por el primer puesto, güey Uy, está ganando, marica ¡Qué camada! ¡Madre, primero, primero, perrito, primero! ¡Venga pa' acá, ni madre! ¡Primero! Vamos y mató al bot Alfred Bot Alfred Se llama al... No, pero marica, ¿cuántas va a decir el Tyson este? Se llama al cucho de matemáticas, ¿no? ¿Alfred? ¿Alfred? No sé si, ¿no? Este perro chupón, 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 no! No, me va a matar al Alfred, huevón ¡Ay, el bot perry es re negro! ¡Ay, se enoja! No, me lo contréis de 10, una vara No, le quitaron la muerte a Alfred Impresionante No, es que me cogen de A3, huevón ¡Oh! ¡Ay, ya me bajaron a tercero! ¡No! ¡Oh! ¡Uy, ya voy con usted! Las varetas, la droga esta, esto es todo feo ¿Eso es una vareta? ¡Ah! ¡No, marica! ¿Cómo? 92 en 5 Impresionante No, es que me cogen de A3, huevón ¿Buka qué? Dos Dos por delante y... ¡No ves, mierda! ¡Vamooos, que voy de segundo! Sí Hay una gente más campera que... Tengo que ganar, tengo que ganar ¡Véalo, vea! ¡Sí! ¡Uh, uh, 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 uh! Ya está en el cuchillo este desgraciado ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¿A mí? Esperar, tú... Venga, y serven para que quede en el video ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Qué perros! ¡Maldito Farcan, huevón! ¡No! ¡No! Llega Bueno, chicos, dale fuerte si les ha gustado este video Espero no se suscriban para más Espero que se suscriban a los canales de estos dos desgraciados del video Y, bueno, hasta la próxima, adiós Les pidan sus desgraciados No 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 No